En nuestro twitter como Tiempo Extendido Hay que sumar un poquito mas porque esta muy Muy exagerado Se ven bien cabezones todo lo que se ve Me encanta ese Es precioso esa voz Yo 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 quiero No, no tengo ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Es imposible estornudar con los ojos abiertos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No, eso si Eso si, adios Varia la pena todo el programa Es información tan útil Gracias, Jessy te queremos Muchas veces Si quieres que no sigamos haciendo cosas En tu sección de sabes que Espero que en la próxima semana vengas aquí con nosotros Gracias Bueno y está con nosotros Oscar Adrián del Río de Oscorp Para platicar un poquito con nosotros Ahora te están grabando a ti Para que no digas que no ¿Cómo estás Oscar? Muy bien, gracias Gracias por invitarme Y un saludo a todos los que me están escuchando Yo soy conductor, actor, reportero, productor Y de todo también Hasta vendo panes afuera de la casa No se que Panero Bueno, fíjate que tengo unas goteras en mi casa Que también haces intermeabilización a domicilio Panero, intermeabilización Sí, también Con pintura Y con alucinado También No, no Creo que voy a empezar con la primera pregunta Antes de que empiecen a hacer su despapalle ahora ¿Qué se siente ser entrevistado hoy? Pues siento, me siento nervioso pues Nadie me había entrevistado a mí Y pues muchas gracias Y mejor aún estando grabando Sí, ¿verdad? Oscar, a ver, por acá preguntas Porque también tenemos otro invitado aquí atrás de nosotros Ya que si nos trae una invitación al día de hoy A ver, y de todas las múltiples actividades que realizas ¿Cuál es la que más te gusta? La que disfrutas mucho más Pues disfruto ir a conciertos y grabar los eventos Como ahí un saludo a Alex Arranco Y pues a otros artistas A Miguel Rechi también Que es DJ Ahí le mando un saludo Y a toda la gente que me está viendo Escuchando, le mando un saludo La gente que te está viendo Pues no sé en dónde Pero bueno Te verás Un saludo con nosotros Muchas gracias Saludos, gracias Gracias por estar con nosotros Y bueno, ¿cómo podemos conectarnos con Oscorp? ¿Cómo podemos saber más de Oscorp TV? Pueden entrar a mi canal Que es www.youtube.com-alexander280908 O me pueden buscar en Gole como Oscorp A ver, otra vez no lo explicas Porque esto está muy complicado A ver, otra vez Despacito Ok, ya www.youtube.com-alexander280908 O como de Oscorp me pueden buscar No pudiste buscar algo más difícil, digo No, no es cierto Bueno, pues gracias Este, mi queridísimo Oscar Por estar con nosotros Ahorita vamos a platicar un poquito Saliendo del programa Aquí, supuestamente Este señor nos va a hacer una entrevista Así es que Gracias por Por haber venido Y luego vamos a tener sorpresas con usted ¿Le parece? Perfecto Y bueno, por acá Por acá tenemos un señor Que diario se me anda perdiendo Y que bueno Es uno de los creativos Que la verdad Que la verdad Que la verdad Que la verdad Es un pará